Bueno, pues un año más, ya vamos por el año 18, gracias a Dios. Nuevo equipo, nuevas generaciones. Se consolida una base de jóvenes de 2004, que serán los que hagan ese equipo fuerte. Y obviamente con las visorías que se hicieron y los que vienen de sub-15, trataremos de hacer un equipo competitivo y que represente dignamente Nuevo Laredo. Sí, así es, se está permitido el aforo de la gente. Es el sábado a las 5 de la tarde en el Estadio Unidad Deportiva Benito Juárez. Los esperamos para que vengan y apoyen al equipo de casa y obviamente los muchachos se sientan protegidos y acarizados por la afición. El protocolo es el que ya conocemos todos, la toma de temperaturas, el gel, la sanitización. Y obviamente ahí en las gradas, pues bueno, habrá suficiente espacio para poder estar de una manera cómoda.